El libro de Mateo Quiero pedirles que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Vamos a continuar a lo que hemos estado hablando, un camino más excelente. Les he dicho, Mateo 24, versículo 12, dije que yo luché con esta palabra porque es tan simple, tan sencilla. Ustedes y yo hemos escuchado muchas veces predicar acerca de esto, hemos leído libros de esto. Nuestro pastor nos ha enseñado acerca de esta realidad, pero una cosa es saber las cosas, otra es aplicarlas, otra es vivirlas. Y aquí a veces es donde empiezan los conflictos, cuando tenemos que empezar a vivir aquello que sabemos. Mire lo que dice este texto, una de las señales del tiempo final. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra amor es el ágape, no es el amor eros, no es el filial, no es el estorgue, es el amor ágape. No es el amor entre hermanos, familiar, no es el amor de amigos, no es el amor sexual. Esa palabra en griego es la palabra ágape. Por lo tanto está hablando que las únicas personas que son depositarias del amor de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, debemos entender que es una advertencia para nosotros como hijos de Dios. En la realidad que nos ha correspondido vivir en estos 17 o 20 meses de pandemia, como ha profetizado muchas veces nuestro amado pastor, es que mucha gente que estaba, no va a estar. Nos libre el Señor a nosotros de eso. Y si estamos aquí es por pura misericordia de Dios. No somos mejores que ellos. El que esté firme, mire bien. No solo mire, sino observe, ponga atención, mire bien, que no caiga. Sin embargo, Dios va a traer otros que ni siquiera estaban en nuestra mente. Nosotros mismos, sin tener cultos presenciales, sin tener un culto transmitido por vía Facebook, que mucha gente lo puede ver, ni tampoco otra plataforma como YouTube, sino solamente por Zoom. Usted sabe que Zoom no es público. Usted tiene que, la gente entra a través con claves y todo eso, con la contraseña. Hemos logrado alcanzar muchas personas para el Señor. Y es porque mis hermanos, cada uno de mis hermanos, entendieron la tarea de evangelizar. En todo este tiempo que yo estoy aquí, mis hermanos, los hombres y las mujeres, se están predicando y se están desarrollando. Porque uno le puede estar enseñando muchas cosas por mucho tiempo a la gente, pero nunca abrirle la oportunidad y el espacio para que ellos lo desarrollen. Hay tantas formas de adorar al Señor, pero también tantas formas de servir a Dios. Hay muchas cosas. A muchas personas les gusta, como lo dije el jueves pasado, les gusta el micrófono, pero no les gusta la escoba. Y si no estás dispuesto a la escoba, no puedes tomar un micrófono. A veces el servicio que menos apreciamos nosotros es el que más aprecia a Dios. Trabajar en silencio para Dios, oculto, lejos de las cámaras, lejos de los focos, de luces, lejos del centro de atención, en el silencio donde nadie puede aplaudirte, donde nadie te puede reconocer ni poner una medalla en tu pecho. Hay mucho trabajo en silencio, pero para llegar a eso se requiere, mis queridos hermanos, ser procesados. Se requiere vivir un proceso de Dios en nuestras vidas. No es fácil morir. Aún los que están en un momento difícil de la vida se aferran a la vida. El Señor dijo que si el grano de trigo no cae en tierra, se queda solo y se pudre, no puede llevar fruto, se tiene que morir. Mis hermanos, quiero pedirles que grabe esto fuertemente en su corazón por el Espíritu. Usted y yo no fuimos hechos para odiar. No fuimos diseñados para maldecir. No fuimos diseñados para guardar resentimiento, rencor, amargura en nuestro ser. Nosotros fuimos hechos, diseñados para manifestar la grandeza de un Dios que ama, de un Dios bueno, de un Dios generoso, de un Dios santo, perdonador. Nosotros no fuimos hechos para estar amargado con todo el mundo. Cuando nosotros no somos capaces de manifestar el amor de Dios, es porque algo no está funcionando bien en nuestra vida. Nos fuimos hechos para guardar tanta basura en nuestra alma. Eso es fruto del pecado. Eso es fruto de la maldad. Eso es fruto de la caída. Pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, porque Él es la esperanza de gloria. Nadie es suficiente para servir a Dios. De hecho, nosotros no podemos amar a Dios por nosotros mismos. Nosotros hoy amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Por lo tanto, es la reacción a una acción de Dios. De la misma manera, nosotros podemos dar, hace un momento atrás, dimos una ofrenda, un diezmo, una primicia, porque Dios nos dio primero. De hecho, si Dios quitara el aliento de nuestra vida, se acabó nuestra vida. Logramos comprender la importancia de lo que significa amar. Entonces, el jueves pasado, les dije a ustedes, el 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. Vamos a leer ese texto. 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice este texto? El que no ama, no ha conocido. Esa palabra conocer, es bien importante, porque es conocer por experiencia a Dios. No conocerlo desde la mente, sino por una relación, por una comunión, por haber nacido de nuevo. Por lo tanto, no estamos hablando de un amor humano. El que no ama, es decir, no importa cuánto grite, cuánto salte, no importa cuántas muchas cosas haga, si no ama, no ha conocido a Dios. Y luego concluye diciendo, porque Dios es, porque Dios es amor. Y entonces dijimos que el amor le da razón y sentido a nuestra vida. O sea, la razón de vivir, la razón del sentir de nuestra vida, no depende de las cosas que poseemos, sino de a quién conocemos. No se puede dar lo que no se tiene. No puede entregar aquello que no posee. Para dar de este amor que Dios nos ha dado en abundancia, primero tenemos que nacer de nuevo. El tema es que a nosotros nos gusta que nos amen. Que levante la mano a todos aquellos que no les gusta que lo amen. A todos nosotros nos gusta que nos amen. Pero la segunda cosa es que nosotros debemos expresar también ese amor a otros. Y hay muchas formas de expresar ese amor. Orando los unos por los otros, sirviéndonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, ¿verdad? Ministrándonos unos a los otros, amando. Porque, amor, amados hermanos, el amor debe dejar de ser un discurso, tiene que ser una realidad. Si hay algo que yo miro en las Escrituras constantemente, en muchos pasajes de las Escrituras, y hay muchísimos ejemplos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios siempre mostró su amor también en sus obras, en sus acciones. No fue un discurso. Yo los amo, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Listo, ahí quedó el versículo. No, no, continúa el versículo diciendo que ha dado, porque el amor siempre da. El amor siempre da. Pero vuelvo a insistir, no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces, el amor es lo que nos da sentido a nuestra vida. Lo segundo que dijimos respecto a esto es que el amor es nuestra verdadera identidad. Nosotros fuimos diseñados para amar. Usted y yo fuimos diseñados, hechos a la imagen y semejanza de Dios para manifestar a Dios sobre la faz de la tierra. Jesús dijo, en esto el mundo conocerá que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea, una característica que debe estar permanentemente en nuestra vida es que nos amamos. Ahora, eso no significa que no van a haber conflictos, que no pueden haber diferencias, dificultades, situaciones donde vamos a ser puestos en estrecho. Pero dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros tenemos una situación de dificultad con alguien, ¿qué deberíamos hacer? ¿Andarla comentando con medio mundo? O arrodillarnos y decir, Señor, enséñame a amar a esta persona. ¿Por qué es más fácil desacreditar a la gente que amarla? Yo sé que habemos personas que somos difíciles de amar, no como usted que es fácil de amarla. A veces nos cuesta amar. Mire, hermanos, a veces nosotros no estamos de acuerdo ni con nosotros mismos. Dígame si no le pasa eso. Oye, no, 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 estoy mal. No, 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 estoy mal. Nos enojamos con nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha enojado consigo mismo? ¿Cuántas veces usted pelea con usted mismo? Habla consigo mismo. Si esa es una realidad entre nosotros mismos, imagínense con el resto. Hay personas que son difíciles de amar. Hay personas que son complejas. Hay personas que son complicadas. Por supuesto, esas personas ni están viendo el internet, ni están aquí. Esos están en otro lado, en otro estado, en otra parte del mundo. Dice 1 Juan 3, 14, El que no ama, el que no ama, permanece en muerte, aunque camine, coma, corra, trabaje. Dice, hermano querido, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Hermanos queridos, esto es serio. Y yo, cuando entendí que esta era palabra para nuestra congregación aquí, decía, pero señor, para mis hermanos del amanecer, si estos hermanos son todos una barra de dulzura. Son todos amorosos, tiernos. Pero, ¿cómo le voy a ir a hablar del amor, señor, a estos hermanos? Que tanto amor nos prodigan, que tanto amor nos entregan. Fue una lucha en mi ser. ¿Qué puedo decir que usted y yo no sepamos? Pero vuelvo a insistir, lo que dice que una de las señales del tiempo final es que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos, y ahí dice ágape, se enfriará. Entonces, esto significa, mis hermanos, que si no estamos manifestando este amor que hemos recibido, nos estamos muriendo. Esto es serio. Perdónenme, queridos hermanos, esto es serio. Y para los que nos escuchan en la audiencia, si no estamos amando, nos estamos muriendo. Aunque sigamos saltando, gritando, comiendo, voceando y haciendo todo tipo de cosas, las Escrituras son claras. Dice, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. La palabra hermano significa de una misma matriz. Y el que no ama a su hermano. ¿Qué bueno saberlo, pastor? Amar a mi hermano y a mis enemigos también. Y al jefe que es, mire, señor, o te lo lleva o te lo mando. También hay que amarlo. Pero vuelvo a insistir, no es con el amor humano. Tiene que haber un amor divino en nosotros, el amor que es Dios mismo en nosotros. Es Dios amando a través de nosotros. Entonces, otra razón por lo cual el amor de Dios es tan importante en nuestra vida, es porque el amor de Dios es la única manera que otras personas van a ver y a conocer que somos verdaderamente cristianos. No dice por sus dones los conocerán, por sus talentos o por sus habilidades, sino por el amor. La gente va a ver a nosotros, va a ver a Dios en nosotros cuando empecemos a amar de verdad. Aunque ese amor de verdad nos duela. Porque a veces vamos a tener que perdonar a personas que nos han hecho mucho, mucho daño, que nos han menospreciado, que nos han pisoteado, que nos hacen hecho sentir nada. Vamos a tener, a veces vamos a tener que perdonar a una madre que nos abandonó o a un padre que nos abandonó o a un padre o a una madre que nos abusaron, a un tío o un abuelo que nos abusaron. A personas que dijeron que iban a estar siempre con nosotros, pero luego nos abandonaron, dejándonos sumidos en la tristeza, en el llanto, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Cuánta gente que hoy es adulta lucha con sentimientos en su corazón de haber sido abandonados, de haber sido abusados por personas que estaban supuestos a cuidarnos y a protegernos? No es fácil, mis queridos hermanos. Soy hace más de 35 años pastor y en la oficina pastoral he tenido que atender gente que le cuesta perdonar. El padre ya se fue, el abuelo se fue hace años, pero todavía siente un rencor, un resentimiento, un rechazo por lo que le hicieron, por el daño con que fueron afectados. Y eso no les permite ni siquiera, después de haber muerto ellos, seguir, que ahora ya son adultos, no les permite disfrutar la vida. Es tan triste que muchas veces, muchas veces, queridos hermanos, estas personas ni siquiera le pueden decir adiós padre, porque lo relacionan con su padre natural. Hasta que no son sanados y entienden y se les revela que Dios los ama, entonces se les revela a Dios que Dios es un buen padre, que no es como el padre natural que tuvimos. Bienaventurados aquellos que tuvieron padres amorosos, que los cuidaron, que los protegieron, que siempre estuvieron presentes en sus vidas, pero hay miles de personas en el mundo entero que no tuvieron eso, porque un papá, una mamá, un tío, un abuelo no entendió la razón de por qué Dios le había dado un hijo, un nieto, un sobrino. Abusaron de ellos. Entonces cargan con el peso de un pasado y no pueden disfrutar. Hay gente que sabe usted que no puede llorar frente a Dios, especialmente los hombres, porque nos cargaron una pesada mochila, una pesada carga diciéndole que los hombres no lloran. ¿Cuántos hombres no son capaces de llorar? Les cuesta expresar su emoción de su amor por Dios y sufren. Lloran en el baño, lloran cuando nadie los está viendo, porque todos lloramos, queridos hermanos. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, dijo Jesús. El mundo nos va a conocer por la clase de amor que seamos capaces de manifestar. Primero de Juan capítulo 2 verso 4. Primero de Juan 2.4 dice el que dice atención el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? De amarnos los unos a los otros el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No importa cuántos textos de la Biblia repitas constantemente, si no amamos nos estamos muriendo. Vuelvo a insistir, esto es muy, pero muy, muy serio, mi hermano. una tercera razón por qué es tan importante el amor de Dios es que cuando nosotros manifestamos el amor de Dios, lo ponemos por obra, es porque estamos permaneciendo en Dios. Permanecer en Dios. no es que es una visita, usted no vino a buscar a Dios aquí, a menos que no sea cristiano, si usted es cristiano usted trajo a Dios aquí y mañana lo llevará a su trabajo, lo llevará a la empresa, lo llevará a la universidad o lo llevará a donde quiera que usted vaya porque Él va, vive, reside, habita dentro de nosotros. Así es que en cualquier lugar donde quiera que nos encontremos podemos poner en evidencia que amamos a Dios porque amamos a la gente. Yo vuelvo a insistir, hay una cosa que es ideal y hay otra cosa que es real. Seamos honestos, no siempre es tan fácil amar. No siempre es tan fácil amar especialmente aquellos que son complejos, que son personas difíciles. mire, cuando nosotros nos podíamos abrazar libremente, yo hacía un ejercicio especialmente con los varones, los empezaba a abrazar de uno por uno y la persona que está acostumbrada a recibir el abrazo no tiene problema en abrazarte, pero hay personas que tú abrazas y se quedan así firmes, rígidos. No, no, no se ría porque es cierto y es porque esa persona no está acostumbrada a eso. No sabe expresar ese amor, no sabe recibirlo. Bienaventurados aquellos que han sido libres, que han sido libres para dar y para recibir. Jesús dijo que más bienaventurado dar que recibir. De lo recibido de tu mano, eso, eso damos. Entonces, ¿qué significa permanecer en Dios? Venga conmigo a Juan capítulo 15 verso 1 en adelante, por favor. Juan capítulo 15 verso 1 en adelante. Miren lo que dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, es decir, para que ponga más evidencia de que es un hombre una mujer de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Wow! O sea, si el Señor habita dentro de nosotros, entonces nosotros debemos volver a poner en evidencia esto. Aquí debería fluir el amor de Dios entre nosotros fácilmente porque hemos sido llenados de la plenitud, del pléroma de Dios. No es posible mi hermano. Yo recuerdo que cuando estaba en la primera iglesia donde me convertí, cuando iba a ver Santa Cena, el pastor avisaba con un mes de anticipación, vamos a tener el próximo mes la Santa Cena y todos los hermanos empezaban andando pidiendo perdón porque querían tomar la Santa Cena. Después que tomaban la Santa Cena no importa lo que pasara, andaban peleados, enojados, no se saludaban, pero cuando el pastor anunciaba todo el mundo andaba ahí arreglando las cuentas. se volvió un acto religioso. Por eso que tomar la Santa Cena nunca debe ser un acto religioso, ni por costumbre, ni ritualista, sino porque es la esencia de la vida. Vuelvo a insistir, queridos hermanos, nosotros fuimos hechos para amar. Usted fue diseñado por Dios para amar, yo fui diseñado por Dios para amar, para bendecir, para honrar, para hablar las Escrituras, la Palabra de Dios, para poner en evidencia ese amor hacia nuestro Dios. Nos fuimos hechos para ser un recipiente de maldad. Por eso Dios nos cambió el corazón, nos dio un corazón nuevo, nos dio un espíritu, nos dio un nombre nuevo, nos hizo diferentes. Antes de la palabra conversión es un término militar, es que usted iba para allá y queda mirando para otro lado, eso es conversión, es un término militar. Cuando usted va desfilando así, a la izquierda, van acá, queda mirando para otro lado. Dios no nos cambió de religión, Dios nos sacó de un reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, para que podamos manifestar este amor que hemos recibido en abundancia de parte de nuestro Dios. Mi hermano, pero este amor se manifiesta en cosas tan pequeñas como en cosas muy grandes. se manifiesta este amor en que cada día amanece. No salió el sol. ¿Quién dijo que el sol no salía? Porque usted no lo ve, no significa que no está. Oye, no salieron las estrellas. Las estrellas siempre están, solo que están cubiertas por las nubes. Cuando usted se sube en un avión, puede estar lloviendo torrencialmente abajo, pero en cinco minutos usted cruza las nubes y arriba brilla el sol. Ahora, cruzar esas nubes generalmente el avión se mueve bastante y eso es lo que a uno lo asusta. No es fácil. ¿Sí? Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado así también yo sé amado, permaneced en mi amor. ¿Qué significa permanecer en su amor? Vivir siempre amando, vivir siempre en Cristo. Si nos salimos de Cristo, ahí vuelve toda la otra realidad antigua, vuelven los rencores, los resentimientos. Mis hermanos, cuando uno estudia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, las Escrituras dicen que Josué conquistó a 31 reyes y cada uno de esos reyes y sus ciudades significan distintas cosas que viven en el alma y es una batalla. Hermanos, la Escritura dice que con paciencia se gana el alma. El mayor conflicto que tenemos ahí es en el alma, ahí es donde se están todas esas cosas feas, duras, tristes y dolorosas porque ahí están las emociones, está el intelecto y está la voluntad. Y es ahí es donde damos una lucha diariamente y que el Señor nos enseña a conquistar nuestra alma, a ganarnos en el alma porque ahí es donde están todos los conflictos, ahí es donde se luchan las batallas entre la carne y el espíritu, donde se luchan las batallas entre el bien y el mal, donde se luchan los principios divinos versus los principios mundanos. Es cuando uno aprende a renunciar. Dice la escritura que Josué hubo en un momento que en una cueva habían cinco reyes y Josué dice la escritura que mandó a sacar las piedras y sacó los cinco reyes y lo aprisionaron y le pusieron los pies encima porque eso significa que tenemos que gobernar nuestras emociones por el espíritu. porque esas son las cosas que nos impiden manifestar el amor. Mi hermano, el problema no es el amor, el problema es manifestarlo, ponerlo en evidencia, que se note que somos distintos, que somos personas diferentes, que hemos dejado atrás todas esas cosas que nos ataban, que nos mantenían pegado, amarrado a un pasado triste y doloroso. hoy nosotros disfrutamos de la salvación del Señor, hoy nosotros disfrutamos de un amor tan grande de Dios, de una bendición de ser hijos genuinos, auténticos, verdaderos, nacidos de nuevo. Nosotros hay una vida plena en Cristo, no significa ausencia de conflictos, todos los que estamos aquí tenemos conflictos, incluso para venir al culto hay que vencer muchas veces las situaciones que se levantan en la última hora. El enemigo no quería que usted viniera pero su espíritu dice anda, anda, ve, camina, toma el bus, toma el tren, asiste porque ahí tengo algo para ti esta noche para decirte que es una lucha mi hermano mientras nosotros estamos aquí en el culto todavía hay una lucha en el ambiente espiritual ¿por qué? Porque usted tiene problemas con el sueño, problemas con el cansancio y me escucha a mí como voz del que clama en el desierto, lejos. Usted me dirá, ¿cómo usted sabe esas cosas? Porque yo muchas veces he estado sentado allí también luchando con el sueño y escucho al pastor también me he sentado en esos lugares por años estuve sentado en un lugar escuchando, aprendiendo, anotando y mojándome la cara, levantándome al baño a luchar con el sueño pero lo curioso es que cuando veía un partido de soccer nada, la carne nada, nunca se durmió nadie se queda dormido comiendo un asado una barbecue ¿quién se queda durmiendo comiendo barbecue? ¿quién se queda durmiendo cuando hay un morito con un chivo por ahí dando vuelta? ¿quién se queda dormido en eso? Nadie y después morir soñando para allá se ríen mis hermanos dominicanos ¿quién se queda durmiendo viendo un partido de los yankees y de los mets también para allá para que no haya conflicto acá así no me meto en el lío estaba en estos días me regalaron un ¿cómo le llaman? ¿un jockey? un gorro una gorra de los yankees y entonces me saludé con unos hermanos que eran de los yankees let go yankees let go yankees eso fue lo único que aprendí pero me encontré con uno de los mets y me saqué me saqué el gorro y me puse el otro me puse de los mets yo digo yo soy griego el griego judío el judío no me odien los de los yankees no me odien de los mets yo no sé de fútbol yo no sé de pelota hermano yo tengan misericordia de mí amenme manifiesten el amor devuelvo a insistir mi hermano nadie se queda dormido haciendo esas cosas pero cuando empieza a escuchar la palabra y empieza a irse lo perdimos se fue hace rato yo le pregunto ¿usted está presente en su presente? porque a lo mejor su cuerpo está aquí pero su alma ya se fue hace rato ya está acostada su alma puede parecerle una broma a usted pero usted se da cuenta que hay una batalla en medio de nosotros una batalla en nuestros pensamientos mientras uno predica mientras el predicador está predicando o mientras estamos escuchando algo hay una batalla una lucha con nuestros pensamientos porque el enemigo quiere que nosotros escuchemos todo lo contrario es más a veces nosotros interpretamos lo que el predicador está diciendo una vez una persona me dijo pastor usted estaba hablando de mí y yo le digo y usted cree que yo voy a sacrificar a toda la congregación para hablarle solo a usted algo que yo podría decírselo en forma personal como el padre me ha amado dijo Jesús así también yo os he amado le está hablando a sus discípulos permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor se da cuenta que la forma de permanecer en el amor es practicar los mandamientos que cuando la palabra habla de guardar no es que meterlo en una gaveta sino ponerlo por obra practicarlo y hoy estamos en una en una etapa espectacular para manifestar el amor en un mundo que carece del amor usted ve todos los días odiosidad rencor resentimiento descalificación usted lo ve en los medios usted lo ve en la música usted lo ve en el subway usted lo ve en la guagua usted lo ve en todas partes las manifestaciones de odiosidad y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor es el amor este mundo requiere necesita con urgencia que la iglesia manifieste este amor que lo ponga en evidencia si guardar en mis mandamientos permanecieras en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor es decir lo que está Jesús diciendo mírenme mírenme vean lo que yo he hecho con ustedes ahora ustedes vayan y háganlo en el mundo póngalo en evidencia que la gente se dé cuenta que somos un pueblo distinto un pueblo diferente pero a este mundo no le conviene no quiere tener gente distinta siempre le digo a los muchachos cuando me dicen yo soy una persona distinta no me digas que eres distinto si haces exactamente lo mismo que hace el resto de los jóvenes si quieres ser distinto actúa distinto compórtate distinto vístete distinto pensa distinto manifiestate distinto pero estás haciendo lo mismo que hace el resto entonces ¿cuál es la diferencia? atrévete a ser cristiano en un mundo que no lo es atrévete a mostrar el amor de Dios en medio de la odiosidad del rencor porque el amor puede romper todas las barreras incluso las barreras generacionales estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento esto es mi mandamiento este es el deseo mío dice el Señor esto es lo que yo deseo para ustedes esto es lo que yo deseo para ustedes que os améis de qué manera quiero que se amen como yo dice Jesús lo he amado a ustedes así quiero que se amen por eso mi hermano el primer día que comencé a compartir esta palabra les dije que no he extraído esta palabra de un libro por allí sino de las escrituras que dice no es de un libro de poesía sino de una realidad la palabra de Dios que dice Dios que es el amor no saqué la definición de un diccionario del amor aunque si vi la palabra las diferentes palabras en griego pero es mejor definir el amor como el Señor lo define quien mejor que el para definir lo que es el amor este es mi mandamiento dijo Jesús este es mi mandamiento iglesia el amanecer de la esperanza que os améis los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros así yo quiero que tú ames a tu hermano esta es la manera que nosotros tenemos de amarnos como Él nos amó a nosotros no como a mí se me place no como yo pienso no la idea preconcebida que yo tengo sino como Dios dice a veces cuando los hermanos van a pedirme consejos algún consejo que requieren de tomar alguna decisión yo le digo me dicen ellos pastor usted que piensa no es importante lo que yo piense es importante lo que Dios dice con respecto a esta situación si Dios dice eso 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 que Dios dijo yo tengo muchas preferencias opciones posibilidades pero que es lo que Dios quiere para saber lo que Dios quiere yo necesito conocerlo y para conocerlo necesito que Él se revele a mi vida mire nosotros hallamos todas las cosas tan naturales hasta que dejamos de tenerlas usted sabe que están van a entrar a los últimos 25 días de verano y luego vendrá el otoño y los entendidos los iluminados dicen que viene el invierno y con la venida del invierno viene la nieve nosotros en Chile siempre estuvimos supuesto a que en invierno llueve y que siempre habría agua y la cordillera siempre estaría blanca hasta que por 12 años entramos en una sequía profunda y te diste cuenta que no es tan natural siempre supusimos que iba a haber nieve en la cordillera tu cruces la cordillera de los Andes en ciertas partes está café montaña de 4.000 5.000 metros donde se derritieron los hielos milenarios se está derritiendo la Antártida se está derritiendo el Ártico siempre suponemos que va a haber comida en nuestra mesa hasta que hasta que no hay y te das cuenta que cuando tienes es un acto de la generosidad de nuestro Dios dice la Escritura reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas ¿por qué no disfrutamos del amor? no nos damos cuenta cuán valioso es el amor hasta que en el corazón se nos llena de odio de resentimiento no nos damos cuenta de lo valioso que es tener un lugar donde adorar hasta que ese lugar se cierra no nos damos cuenta lo valioso que es tener un ministerio de altar poderoso hasta que no lo tienes no te das cuenta lo valioso que es la voz hasta que la pierdes o lo valioso que era un matrimonio hasta que se quiebra ¿por qué tendremos que perder las cosas para empezar a valorarlas? este es mi mandamiento Dios Jesús que os améis y se pone Él como ejemplo yo debo amarte a ti como Jesús como Jesús te ama ese es mi estándar mira a mí por favor preste atención amas a tu hermano como Jesús te ama a ti te amo yo a ti como Jesús me amó a mí o hemos amado por conveniencia por cuánto el otro me puede dar a mí debemos reconocer que a veces hemos amado egoístamente hemos amado para que nos amen a veces hemos dado para que nos den porque a veces hay dobles intenciones detrás que Dios esta noche escudriñe nuestros corazones por el Espíritu que nos escudriñe de verdad amado Espíritu Santo escudriña mi corazón ve si en él hay camino de perversidad ve si hay una una motivación extraña oculta en mi corazón cuando cuando te adoro lo hago para para que los demás me vean para que los demás me digan mira que bien ministra que bien que lindo que adora no estaré ofreciendo fuego extraño a Dios cuando yo tomo mi sobre y pongo una ofrenda es una ofrenda que nace del corazón que ama a Dios o doy porque ya me convertí en un acto religioso porque tengo que dar cuando invito a alguien a mi casa para que coma conmigo es porque tengo la intención que el luego me invite a mi o lo hago solamente por el acto de amarlo de honrarlo mi hermano esto no es sencillo para mi predicarlo porque hay una demanda en mi vida primeramente en mi estaba conversando con una hermana que le correspondió predicar hace unos días atrás a mi congregación estábamos conversando ayer y ella yo sé que estaba emocionada porque ella le dijo señor hace un tiempo atrás se arrodilló a orar y le dijo señor úsame quiero ser un vaso útil para ti yo le dije ay hija de verdad quiere ser un vaso útil porque es bonito predicarlo pero no es tan lindo vivirlo ese pastor cuando yo me puse me dispuse yo no sabía todo lo que iba a pasar viene un misionero y nos predica y a nosotros se nos enciende el corazón con ir a las misiones solo que cuando te vas al campo misionero no están todos los músicos no están todos tus hermanos estás tú Dios y ese pueblo al que quieres alcanzar no está la emoción el día que usted y yo subimos al altar y se produjo el casamiento ese día usted tuvo muchas fotografías con personas que se sacaron comieron con usted ¿cuántas de esas personas todavía permanecen al lado suyo en el momento difícil? nadie tiene mayor amor que este nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vuelvo a insistir se da cuenta que es una palabra que usted y yo sabemos la hemos escuchado cuantas veces poner la vida por otro de la misma manera que Jesús la puso por nosotros sabe que en medio de esta sala de este auditorio hay gente que se siente sola hay gente que está viviendo momentos difíciles y a veces de momento a veces sentimos de ir y darle una palabra pero nos retenemos porque dudamos sabe cuantas veces Dios me habló acerca de ciertas personas y yo por temor por miedo por inseguridad no fui y luego hablando con esa persona me dijo pastor tal y tal cosa me sucede y yo sabía que le estaba pasando y no hice nada sabe el dolor que se producía en mi corazón yo muchas veces he tenido que pararme en la congregación donde soy pastor y pedirle perdón a mis hermanos porque he sido insensible frente al dolor he sido insensible frente a la tristeza he sido insensible porque estoy preocupado de mi propia vida estoy preocupado de mis propios problemas de mis propios conflictos porque tengo la mirada puesta en mi y no en el Señor porque estoy más preocupado de yo de mi de mi ego de mi yo que de mirar a otros dice la escritura que Jesús desde el día de la mañana a la noche trabajando todo el día sanando ministrando liberando a la gente y aún después de todo eso en la noche vino un hombre llamado Nicodemo y Jesús tuvo tiempo para él mire lo que continúa diciendo Jesús vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando hubiera quedado lindo el versículo ahí vosotros sois mis amigos nomás ¿verdad? pero le agregó una cosa muy importante si hacéis lo que yo os mando ya no llamaré el siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero hoy ya es llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre él os lo dé esto os mando esto os mando que os améis unos a otros mi hermano es un mandamiento ¿sabe lo que es un mandamiento? en una sociedad donde no le gusta al ser humano que lo manden para ustedes como me explicaba un hermano que andaba con él en estos días me dijo que para el pueblo americano que le pongan mandatos no le gusta órdenes no le gusta la tierra de las libertades de los derechos yo tengo derechos que alguien le ponga un mandato le molesta a la carne le molesta pero Jesús dijo estos mandos esto es un mandamiento esto no es una sugerencia es un mandato que os améis unos a otros y la manera es como él nos ha amado a nosotros pero queridos hermanos por favor no lo haga porque es moda porque una cosa que es moda pasa rápido sino como parte de la vida parte de la vida si va a ser algo se hace porque se ama como nos ha enseñado nuestro pastor hay muchos incentivos pero un solo motivo el amor a Dios dice proverbios 22 11 proverbios 22 11 dice el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey así es que vuelvo a insistir es importante es importante el amor de Dios y que permanezcamos y como sabemos que permanecemos porque practicamos lo que nos ha enseñado hermanos queridos una cosa una cosa que uno a veces nos sorprende me sorprendo yo mismo y yo sé que a usted le sorprende usted le enseña cosas a su hijo una y otra 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 vez y normalmente tiende a hacer todo lo contrario que usted le enseñó no les pasa vuelvo a insistir ¿cuántos de los que estamos aquí nunca escucharon esta palabra? todos los hemos escuchado nuestro pastor ¿cuántos años lleva enseñando? ¿y por qué de pronto se nos olvida todo? yo sé que a usted no pero a usted alguno puede que sea por ahí sí se le olvidan ciertas cosas ¿saben que me pasó algo? el año pasado cuando estuvimos aquí nosotros fuimos afectados por el COVID mi esposa y yo estuvimos 12 días encerrados allí en la habitación sin poder salir y recuerdo que yo tenía mi teléfono mi iPhone pero resultó que me pasó algo olvidé la clave goodbye hasta la vista iPhone y escuché a unos doctores en Chile que uno de los efectos del COVID es perder cierto grado de memoria hermanos queridos ese teléfono yo tenía toda una cantidad de información y todas las fotografías que había sacado en el viaje en alguna bendita parte están por ahí pero esa noche yo metí un montón de números nunca en la noche soñé con números con números con números números habidos y por haber y eran solo cuatro números y han pasado 18 meses y todavía no me acuerdo y lo curioso que los señores de Apple es esto es lo curioso yo le hicimos una conferencia para recuperar no lo puedo recuperar dice su cuenta no existe eso es lo curioso mi cuenta no existe pero la factura por tener me llega todos los meses y mi cuenta no existe según ellos yo me preguntaba ¿cómo es posible que cuatro números no me pueda acordar si lo usé durante dos tres años ese teléfono hasta el día de hoy sigo inventando números con el pastor Marco estuvimos no ese no es no ese no es ese tampoco ese ese no lo podemos encontrar ya renuncié tuve que comprarme otro teléfono un Android y a veces si alguno de ustedes me llama y le corto es porque todavía estoy tratando de aprender a usarlo si olvidé algo tan sencillo como cuatro números ¿por qué Jesús ¿por qué Jesús repite que os améis como Dios amado amados los unos a los otros un mandamiento de los dos que os améis ¿por qué Jesús lo repite tanto? ¿por qué Pedro y Pablo siempre decían no me es gravoso repetiros las mismas cosas? porque Dios sabe que olvidamos constantemente las cosas ah pero el día de pago nadie se olvida no 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 el día de pago nadie se olvida el día que nos van a pagar alguien algún día se levantó y se olvidó que ese día le correspondía que le pagaran sus recursos mensuales o quincenales podemos olvidar el día que tenemos que pagar pero el día que nos paguen eso no lo olvidamos nunca ¿verdad que sí? ¿por qué Jesús dice o repito de nuevo les digo nuevamente esto una vez más amense otra vez más amense ¿por qué dice amense? y luego el apóstol Pablo y luego el apóstol Juan ¿por qué? porque es importante mi hermano que no lo olvidemos no olvidemos de este mandato que el Señor nos ha dado que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado ese es el estándar esa es la medida esa es la altura pero vuelvo a insistir esto no lo puede lograr ni usted ni yo solos necesitamos a Dios en nuestros corazones necesitamos que Dios se manifieste en nuestros corazones ningún hombre puede lograrlo por sí mismo una cuarta cosa cuando nosotros amamos con el amor de Dios es porque estamos llenos de la plenitud de Dios del pléroma de Dios Efesios capítulo 3 versículo 19 nos enseña nos enseña y de conocer el amor de Cristo que excede que supera todo conocimiento para que seáis llenos de todo la plenitud de Dios de conocer la palabra conocer ahí tiene que ver con experiencia con vivencia vuelvo a insistir no una cosa aprendida sino por experiencia por una vivencia por ejemplo oh los muchachos dicen oh cuando yo sea papá yo no voy a actuar así con mis hijos hijo guarde silencio el día que usted sea padre hablemos mientras usted no tenga hijos no sabe lo que significa ser padre usted alucina usted cree usted inventa se pasa por allí una película como decimos pero mientras no tenga un hijo no sepa lo que es levantarse a las 3 de la madrugada no sepa lo que es cuidarlo no sepa lo que es llevarlo a un servicio de emergencia no sepa lo que es bajarle la fiebre y darle de comer vestirlo pagarle sus estudios no sabe solo está alucinando todo lo demás es ilusión todos nosotros antes de casarnos teníamos una idea de lo que era el matrimonio luego que nos casamos nos dimos cuenta que no era muchas veces como nosotros imaginábamos ¿cuántos están felices de estar casados? medio pobre el amén hermanos voy a hacer una pregunta de nuevo bien pobre el amén ¿verdad? hagan un rewind por favor eso edítenlo edítenlo vamos a hacer de nuevo la pregunta ¿cuántos están felices de estar casados? ¡amén! casado y cazado hechos esto se lo dejo de tarea para la casa porque vamos a terminar hechos 6 y hechos 7 es un ejemplo maravilloso de lo que significa ser lleno de la plenitud de Dios dice hechos 6 8 por favor hechos 6 8 perdón hechos hechos se nota se nota se nota que están atentos muy bien está bien y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre su pueblo entre el pueblo el 10 pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba verso 15 entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel escuche él estaba siendo apedreado 760 del mismo hecho fíjese 760 dice y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto murió para nosotros hay que dormir pero para que lo entendamos no es que se quedó dormido porque muchas veces uno se durmió quien se duerme cuando lo están apedreando se murió se entiende se entiende verdad se murió eso es lo que sucedió lo que pasa es que la escritura dice que para Dios dormir es morir cierto si usted puede leer entre líneas lo que está mostrando este texto es el gran amor que tenía Esteban por la gente que es el mismo espíritu de Cristo porque dijo las mismas palabras Cristo no les tomes en cuenta este pecado porque estaba lleno de la plenitud de Dios ¿qué le parece si comenzamos a practicar lo que hemos aprendido que nos ha enseñado nuestro pastor siempre que vamos a hacer con esta palabra a vivirla siempre nos enseña eso nuestro pastor ¿no es así? predicar el reino es algo muy lindo vivirlo puede que muchas veces no sea tan lindo cuando nos ponemos a orar en serio el enemigo se va a levantar para que no sigamos orando tan en serio yo recuerdo cuando no era cristiano la esposa de mi hermano mi cuñada me decía Andrés conviértete al Señor mire mis palabras que yo decía en mi en mi ¿cómo diría? la palabra no encuentro la palabra precisa pero en mi ignorancia sin saber yo decía cuando yo me convierta al Señor yo voy a ser un buen cristiano no voy a ser uno que esté sentado por años en una banca yo quiero servir a Dios de corazón usted sabe Dios se toma las palabras en serio Dios se tomó en serio yo quiero servir a Dios con todo mi corazón no quiero permanecer por años sentado escuchando un predicador uno tras otro tras otro acumulando acumulando mensajes en mi vida sin practicarlos ¿cuántas gentes? me decía mi pastor que los americanos este pueblo norteamericano cerca de 80 millones de personas van a las iglesias los domingos aquí en los Estados Unidos 80 millones de personas eso es mucha gente no voy a juzgar ni criticar simplemente lo que voy a decir es esto ¿cuántos de esos mensajes que se escuchan se viven? ¿cuántos de las cosas que yo mismo sé yo soy capaz de practicarlas? ¿cuántas de las cosas sabes que me ha pasado muchas veces que he preferido no cantar una canción porque me entra temor? he preferido no cantarla porque sé que si lo que estoy cantando no es verdad en mi vida y entonces si no es verdad en mi vida estoy cantando una mentira que aunque es verdad en la letra es mentira en mi vida porque no la vivo y si yo estoy cantando una mentira ¿qué me hace? mentiroso ¿y qué dicen las escrituras? ningún mentiroso entrará al reino de los cielos y yo no quiero ser mentiroso ¿me entiendes? porque cantar una mentira es lo mismo que predicar una mentira que Dios nos ayude esta noche si el Señor en su gracia en su sabiduría me permite to be continued aprendí no es continued continued is ok estoy aprendiendo de a poquito yo digo una cosa de hambre no me voy a morir si voy a algún lugar y son solo americanos y no sé no sé si quiero comer algo haré pero yo aprenderé 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 algo a decir algo de alguna forma comeré pero no voy a pasar hambre ¿verdad? si quiero comer a la de pollo hago así ¿cierto? algo haré ¿me entienden? pero lo que yo quiero concluir es yo quiero vivir el reino quiero vivir su palabra las cosas que yo predico quiero vivirlas si usted en algún momento ve que yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que yo he compartido usted llámeme la atención corríjame corríjame no quiero predicar algo que no estoy dispuesto a vivir quiero predicar algo que estoy dispuesto a vivir así aunque sea en medio de las lágrimas no quiero que cuando yo lo vea a usted yo me cruce de calle después de haberle predicado del amor me hago comprender veremos si el Señor nos permite si tú dices que amas a Dios y ves a un hermano en necesidad y no lo ayudas ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿cómo mora el amor de Dios en mí? mi hermano el evangelio es sencillo es práctico pueden venir los hermanos del altar por favor ¿qué es lo que nos une esta noche a nosotros? mis hermanos ¿qué nos une a nosotros? ¿qué nos une a cada uno de nosotros? fíjense aquí nosotros tenemos hermanos de diferentes nacionalidades ¿verdad? nuestros países de origen son distintos ¿verdad? los de chileno algunos dominicanos puertorriqueños salvadoreños nicaragüenses argentinos uruguayos peruanos ecuatorianos colombianos bolivianos algún chileno por ahí costarricenses panameños y bueno de muchas partes ¿verdad? ¿pero qué es lo que nos une? dígame ¿no nos une el amor? ¿no es el amor que lo une a usted conmigo y a mí con usted? ¿no es por amor que ustedes están aquí esta noche mis hermanos? ¿no es que les sobraba el tiempo no tenían nada que hacer de todo un largo día de trabajo de ajetreos es porque amamos a Dios y a través de esto quisiéramos que el amor traspasara las cámaras traspasara las pantallas de internet de un televisor de un computador quisiéramos que la gente pudiera sentir este amor que esas personas que están allá al otro lado tal vez escuchándonos o que nos escucharán en algún día que se sienten abandonados tristes desesperados llenos de dolor y de amargura que pueda fluir el amor de Dios que cuando cuando estemos adorando al Señor podamos manifestar con nuestras miradas con nuestras manos en alto ese amor hacia Dios que decimos tener que ese amor pueda traspasar yo recuerdo hermanos cuando recién me convertí yo miraba Jimmy Swaggart en televisión y yo veía como ese hombre se sentaba al piano y comenzaba a ministrar y en medio de la ministración él comenzaba a llorar y yo sentí el amor de Dios decía este hombre ama a Dios y yo sentí ese amor de Dios y yo decía yo quiero tener lo que ese hombre tiene y no estoy hablando de hablar más fuerte ni gritar más es un amor que se nota cuando tú abrazas es un amor que se nota cuando tú oras es un amor que se nota cuando levantas tus manos a él y lo bendices es un amor que se nota cuando te arrodillas cuando saludas a alguien mire permítame comentarle esto hay una hermanita que todos los días todos los días me manda un mensaje mi pastor necesita algo le llevo unos huevitos le llevo unos guineos le llevo una lechecita de almendras tiene pan todos los días mi hermano todos los días ese refregador está lleno y yo no como tanto ¿sabes lo que yo veo ahí Juancito? veo el amor de Dios veo el cuidado yo estoy a 10 mil kilómetros de mi casa de los míos de mis hijos de mi familia pero ustedes son mi familia aquí ustedes me han cubierto con su oración ustedes me han cubierto con su amor con su cariño ustedes me han cubierto con sus abrazos con sus saludos con sus buenos deseos para mi vida pero esto también debería ser hacia otros hacia tantos que hoy día tú no lo ves sentado acá o que no lo has visto en estos últimos meses dale una llamadita hermano estoy yo no para recriminarlo no para recriminarlo sino decirle hermano estoy orando por ti ¿en qué puedo servirte? ¿cómo puedo servirte? ¿cómo puedo colaborar? te extrañamos el cuerpo de Cristo te requiere te necesita me he sentido siempre me he sentido muy amado aquí no soy un extranjero no extraño este es mi casa ustedes son mis hermanos quisiera que pudieran sentir lo que yo siento quisiera pasarle mi amor por ustedes mi cariño mi respeto me aprecio esta noche quisiera que pudieran sentir como mi corazón se agita con el amor de Dios quisiera pedirle al Espíritu Santo que esta noche te haga sentir intensamente su amor el amor de Dios en tu corazón por más dura que haya sido esta semana por más como oraba el pastor Santiago que viniste en alguna condición difícil que pudieras sentir el amor de Dios que te sana que te llena que te liberta que te imprime nuevas fuerzas que pudieras sentir ese amor que te levanta de ese estado de despostración de ese dolor que no se quiere ir de esa tristeza que te ha consumido por meses que pudieras sentir el amor de Dios como rompe las cadenas como rompe toda oscuridad toda inquietud toda desesperación que pudieras sentir esta noche ese amor les pido un favor póngase de pie por favor aleluya 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 por un momento disfrutemos de ese amor de Dios quiero decirte que Dios te ama eres muy amado por Dios eres muy amado por Dios quiero pedirle a Dios que pueda fluir ese amor de Dios y que tú lo puedas sentir en tu espíritu eres amado muy amado por Dios no sabes cuánto te ama incondicionalmente si pudieras levantar por un momento tus manos al altísimo por un instante al altísimo adorarlo y bendecirlo mientras escuchas la música de fondo allí pudieras adorarle y decirle gracias por amarme enséñame a amar Señor a los demás enséñame enséñame yo quisiera poder abrazarlos a cada uno de ustedes pero ustedes entenderán que estamos y respetamos las situaciones nos han pedido que guardemos el distanciamiento social pero eso no impide no te puedo tocar esta noche mi hermano no te puedo tocar con mis brazos pero te puedo tocar con mi corazón mis brazos no te pueden abrazar esta noche pero te abrazo de corazón te abrazo de corazón a la distancia te abrazo de lo más profundo de mi ser para que percibas el amor de Dios Abba Santo Bendito Bendito Abba Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga por la próxima ¡Gracias! Para que no te despedimos por la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.